Bienvenidos al objeto de aprendizaje número 4 de la asignatura Taller de Investigación 1. En esta ocasión veremos las bases teóricas. ¿Por qué son importantes las bases teóricas en una investigación? Las bases teóricas constituyen el corazón de cualquier investigación científica, porque alrededor de ella gira todo el desarrollo del trabajo. Asimismo, las bases teóricas nos van a dar la plataforma suficiente para poder realizar el análisis de los resultados. ¿Qué son entonces las bases teóricas? Es el conjunto de teorías, doctrinas, ideas y datos que actúan como premisas de una investigación. También está integrado por leyes, principios científicos y doctrinarios. Las bases teóricas las vamos a encontrar en los libros. Implican analizar sistemáticamente y desde el punto de vista sintético, las principales teorías que explican el tema que estás investigando. O sea, desarrollar las bases teóricas implica ello, ¿no? Realizar un análisis y síntesis de las principales teorías que están relacionadas con el tema de investigación. Algunos autores consideran que las bases teóricas son el punto de partida para la formulación del problema y la hipótesis. Asimismo, para la elaboración de las interpretaciones y conclusiones y la explicación de los resultados finales. También mencionan que es tan importante, ya que sin las bases teóricas no se podría explicar ni operacionalizar las variables de investigación. Por eso decimos que las bases teóricas son el corazón de todo el trabajo de investigación que se desea desarrollar. ¿Cómo se estructuran las bases teóricas? Deberíamos seguir un orden lógico. De tal manera que la totalidad teórica forme una unidad delimitante que evite que el investigador se salga del tema central. Es decir, al elaborar las bases teóricas nosotros debemos considerar los aspectos relevantes suficientes, necesarios, de nuestro tema de investigación. No considerar aspectos que no tengan nada que ver, tampoco aspectos de relevancia menor. No se trata de arropar de teoría y teoría a nuestro trabajo de investigación, sino de darle el sustento adecuado en base a lo que se necesita, lo que se requiere. Por eso digo, lo suficiente. Estrategias para desarrollar las bases teóricas. Unos autores mencionan que lo principal sería determinar los o el tema eje. Nosotros, en primer lugar, como tarea primordial, debemos realizar un cierto grado de habilidad, la determinación del tema eje, que consiste en extraer o sacar de las variables del problema un conjunto de enunciados o proposiciones que estén semánticamente relacionadas de acuerdo con sus contenidos. Entonces, identificar las variables. A partir de esas variables, nosotros podemos obtener enunciados, proposiciones, ¿no es cierto?, relacionadas con él. Y sobre esos enunciados es que vamos a desarrollar las bases teóricas. Entonces, para determinar los temas de ejes, se pueden seguir diferentes estrategias. Entonces, va a depender del tipo de investigación, sea esta escientiva, correlacional, explicativa. En el caso de las investigaciones descriptivas, generalmente hay una sola variable. Entonces, el tema eje va a estar dado alrededor de ello. En cambio, en las investigaciones correlacionales, vamos a tener mínimamente dos. Entonces, va a haber temas ejes relacionados con cada una de las variables. Y también habrá otro relacionado, redundando con la relación que tienen las dos variables. En el caso de la investigación explicativa, también se entiende más de una variable, dos como mínimo. Entonces, igual para determinar los temas de eje, debemos identificar esas variables y alrededor de ellas, definirlas. Funciones o importancia de las bases teóricas. Orienta al investigador sobre cómo debe realizar su estudio. Amplía de horizonte de estudio, ojía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones. En un tema de investigación, a partir de la revisión de las bases teóricas, uno podría ampliar algo más en su investigación. Tal vez lo que estabas investigando era muy pequeño y podrías ampliar un poco. O también, de pronto, simplificar algo más. O sea, simplificar en vez de ampliar, simplificar. Pero la idea es que el investigador debe centrarse en su tema y no salirse de ahí. Si se ha llegado a ampliar el tema, bien, en ese tema delimitado se queda y ya no puede desviarse o salirse de eso. Ayuda a prevenir errores de otras investigaciones. Conduce al establecimiento o formulación de las hipótesis. Puede ser una fuente de inspiración de nuevas líneas y áreas de investigación. Y provee un marco de referencia para interpretar los resultados finales que se entregan a la investigación. Como ven, es muy importante las bases teóricas dentro de la investigación. Ahora bien. Las bases teóricas dentro de la investigación. Por libros. Y revistas, artículos científicos. Entre otros. Entonces, ¿dónde podemos obtener estos materiales para elaborar datos teóricas? Vamos a clasificar en tres. Las bases de imagen. Están ubicadas en los trabajos científicos. Y divididas en la investigación. Y divididas en la investigación. Las bases de investigación. Al conjunto de medios documentales físicos como electrónicos. Que contienen resúmenes de trabajos de investigación realizados. Y esto lo podemos encontrar en algunos libros o revistas. Las fuentes terciarias. Son documentos que comprenden nombres y títulos. De periodistas de la fecha. Y esto es el contenido de la fecha. Y esto es el contenido de la fecha. Y esto es el contenido de la fecha. Que nos acerque en el libro. A la fuente primaria. A partir de la fuente terciaria. A partir de la fuente terciaria. Bien. Dicho esto. Entonces. Determinemos a ver. Los temas. O el tema general. Para el marco teórico. De la siguiente investigación. Titulada. Características de los sistemas de protección eléctrica. De los edificios residenciales. Del distrito de Chilca. O a calle 2020. Primero tendríamos que identificar la variable. Decíamos en los objetos de aprendizaje anteriores. Que las variables son todas las características que pueden tomar dos o más valores. Entonces. ¿Qué características acá puede tomar dos o más valores? Rápidamente nos damos cuenta. Que son los sistemas de protección eléctrica. El objeto de estudio son los edificios. Entonces. Habrá edificios con un muy buen sistema de protección. Otros con un regular sistema de protección. Otros con un mal sistema de protección. Con un pésimo sistema de protección. Etcétera. Entonces. Sistema de protección está tomando más de dos valores. Dos o más valores. Entonces. Esa es la variable. Sistema de protección. Entonces. El tema eje. Se extrae pues. Reuniendo todos los enunciados. Que tienen que ver con. Sistema de protección. Eléctrica. Y a partir de ahí. Hablaremos. Y desarrollaremos. Las bases teóricas. Conclusiones. Las bases teóricas comprenden el conjunto de teorías. Doctrinas. Ideas y datos. Que actúan como premisas de una investigación. En la estructura de las bases teóricas. Debe haber un orden lógico. Las bases teóricas amplían el horizonte del estudio. O guía al investigador. Para que se centre en su problema. Y evite desviaciones. Bien. Muchas gracias. Los espero. En las sesiones de clase.